Mi nombre es Beatriz de Palacios. Fui una exploradora, conquistadora y enfermera española, y una de las primeras personas afrodescendientes en establecerse en el Nuevo Mundo, concretamente en la isla de Cuba. Me apodaban La Parda por ser mulata, ya que mi padre era español y mi madre africana. Lo que ocurrió en América a partir de 1492 fue una continuación de la Reconquista, lo único diferente fue el espacio geográfico. Tanto los hombres como las mujeres tenían muy claro, que lo que no habían conseguido en la península lo podrían lograr al otro lado del mar. Los deseos de fama y fortuna, típicamente renacentistas, se permearon en las mentes de hombres y mujeres, y, en este sentido, muchas familias decidieron arriesgarse y viajar a las Antillas Españolas, siguiendo las recomendaciones reales de incentivar las migraciones familiares, sobre todo de aquellos segmentos laborales que resultaban indispensables, como eran los artesanos, campesinos, herreros, funcionarios o ganaderos. Entre 1509 y 1519 viajaron 308 mujeres a América, la mayor parte de ellas procedentes de la zona andaluza, aunque también hubo migración de extremeñas, leonesas y castellanas, entre ellas también se encontraban mujeres negras y mestizas. Cabe destacar, que estas mujeres, particularmente las andaluzas, vivían en un contexto bélico provocado por los continuos enfrentamientos entre cristianos y musulmanes, pero también se encontraban en una sociedad profundamente desigual, por lo que cruzar el Atlántico para llegar a América, significaba una forma de iniciar una nueva vida y acceder a privilegios que no podrían conseguir en la península. De las mujeres llegadas al Nuevo Mundo, algunas se quedaron en el Caribe y otras se trasladaron a los territorios mesoamericanos, acompañando a sus esposos e hijos. Unas pocas, por el contrario, y debido a los riesgos de estas empresas, cayeron en manos de indígenas antillanos. Los peninsulares en general y las españolas en particular, llevaron consigo su cultura culinaria, mayoritariamente andaluza, extremeña y castellana, aunque estas tradiciones, con el tiempo y por las necesidades del momento se fueron adaptando. La dieta peninsular estaba basada en el trigo, cerdo, vaca, oveja y gallina. Las fibras, como legumbres y verduras, no se solían consumir y el pescado, era cocinado en periodo de vigilia y fiestas de guardar. Dentro de estos intercambios, cabe destacar el aceite de oliva y la manteca de cerdo, ya que los peninsulares teníamos la costumbre de freír los alimentos. En 1520, formé parte junto a mi marido, de la expedición de Pánfilo de Narváez a Mesoamérica, que tenía como objetivo apresar a Hernán Cortés. Tras ser derrotados por el ejército de Cortés, nos unimos a su expedición de conquista del Imperio Mechica. Trabajé como enfermera a las órdenes de la también conquistadora y enfermera, Isabel Rodríguez, pionera de la medicina de guerra y fundadora del primer cuerpo de enfermeras tras la batalla de Otumba. Cuando no desempeñaba mi labor como enfermera también tomaba las armas y combatía, a menudo repartiéndome las guardias con mi marido. Aparte de eso, ejercí de cabo, armera, forrajeadora, cocinera, moza de caballos, y en cualquier otra función en la que fuese requerida. Tenía asignadas las tareas de organización logística de la expedición. Ello significaba que me tenía que encargar de la administración de la comida de la tropa, conseguir nuevos suministros y participar en los hospitales de campaña. Estuve presente durante la noche triste, ayudando a repeler ataques mientras mis compañeros evacuaban Tenochtitlán. Allí estuve luchando en primera fila, escudada y armada. Más tarde, y al lado de muchas otras compañeras, tuve la oportunidad de regresar a la ciudad mexica para formar parte de su toma final. Cabe señalar, que el papel de las mujeres tlaxcaltecas fue fundamental, papel poco conocido pero que permitió sostener la alianza con el pueblo de la Garza Blanca, incluso en los momentos de mayor debilidad de los españoles, ya que todos los capitanes de Cortés se casaron con princesas tlaxcaltecas. Algunas como la esposa de Alvarado, Tecuel Huetzin, rebautizada como María Luisa Sicotencatl, tendría también un papel muy relevante durante la conquista. Pero sin duda, la más notable de las mujeres fue María de Estrada, sevillana, de origen cántabro, que estaba casada con Pedro Sánchez Farfán, quien, por cierto, fue uno de los soldados que apresó a Pánfilo de Narváez. María era muy diestra con la rodela y la espada, e igualmente era una gran jinete. De hecho, salvó a muchos en la noche triste y combatió en la batalla de Otumba, con tanta furia y ánimo, que excedía en esfuerzo al de cualquier varón. Luchó como si fuese uno de los hombres más valerosos del mundo. Antes de iniciar la conquista de Tenochtitlán, Cortés, quien le tenía un extraordinario afecto, pretendió dejarla en Tlaxcala para evitar que corriese más riesgos. Pero María se negó en redondo, argumentando que era de razón, que los indígenas entendiesen. Que somos tan valientes los españoles, que hasta sus mujeres saben pelear. Otras valientes soldados, y a la vez esforzadas enfermeras, fueron Beatriz González, las hermanas Ordaz y Elvira Hermosilla. Muchas de estas mujeres, tomaban decisiones y realizaban acciones de importancia dentro de las batallas, cosa que no era común dentro de los roles de género en otras sociedades de la época, donde se restringía a las mujeres únicamente a roles domésticos. En casos especiales, las conquistadoras recibieron encomiendas por parte de la corona, mientras que al resto les fueron asignadas ayudas, para recompensarlas por sus servicios. Las evidencias arqueológicas, como la de Zultepec de Coaque en Tlaxcala, permiten confirmar, que entre las personas del ejército de Cortés que fueron capturadas y sacrificadas por los acolhuas, se hallaban hombres africanos, niños y mujeres blancas y africanas. Con el paso de los años, se incrementó el traslado de mujeres al Nuevo Mundo, en gran medida debido a que la corona exigió a los españoles que fuesen acompañados de sus esposas o que regresasen a España a por ellas, ya que era de particular interés evitar las relaciones extramaritales. Incluso, para afianzar el objetivo anterior, la corona estipuló que en caso de que los conquistadores no trasladaran a sus esposas a América, perderían las encomiendas asignadas. Es bien sabido, que las mujeres solían viajar en grupos hacia América, sobre todo aquellas que iban solas, bien para encontrarse con sus esposos o porque iban en búsqueda de marido. Viajaban juntas con la finalidad de protegerse unas a otras, pues podían sufrir cualquier eventualidad durante el transcurso de sus viajes. Igualmente, las condiciones de los primeros viajes fueron precarias en muchos sentidos, el hambre, las inmundicias y las enfermedades, fueron aspectos a los que las mujeres tuvieron que enfrentarse, aunado al hecho de que las embarcaciones podían acabar naufragando. Como fue el caso de varias mujeres, de nombres desconocidos, que naufragaron con Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero en 1511, y que arribaron a las costas de Yucatán, donde serían sacrificadas o esclavizadas. Después de la conquista, muchas de estas mujeres continuaron sus vidas en actividades diversas, sirviendo como maestras, usureras y hasta como comerciantes, incluso muchas fueron fundadoras de ciudades y poseedoras de bienes producto de sus servicios. En mi caso particular, tras la conquista, mi servicio fue reconocido por Hernán Cortés, por lo que me retiré a Cuba con mi marido, donde acabé mis días en la tranquilidad de un descanso bien ganado.